Yo soy aquel que ayer no más decía El verso azul y la canción profana En cuya noche un ruiseñor había Que era alondra de luz por la mañana El dueño fui de mi jardín de sueño Lleno de rosas y de cisnes vagos El dueño de las tórtolas El dueño de góndolas y liras en los lagos Y muy siglo XVIII y muy antiguo Y muy moderno, audaz, cosmopolita Con Hugo fuerte y con Berlén ambiguo Y una sed de ilusiones infinita Yo supe de dolor desde mi infancia Mi juventud fue juventud la mía Sus rosas aún me dejan su fragancia Una fragancia de melancolía Potro sin freno se lanzó mi instinto Mi juventud montó potro sin freno Iba embriagada y con puñal al cinto Si no cayó fue porque Dios es bueno En mi jardín se vio una estatua bella Se juzgó mármol y era carne viva Una alma joven habitaba en ella Sentimental, sensible, sensitiva Y tímida ante el mundo De manera que encerrada en silencio No salía, sino cuando en la dulce primavera Era la hora de la melodía No salía, sino cuando en la dulce primavera